... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, campaña electoral y el alcalde de Aledo. Juanjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bartono. Anoche pegada de carteles, ¿qué tal? Pues bien, hicimos una pegada un tanto inusual porque la verdad es que nosotros normalmente solemos pegarla los sábados por la mañana y luego nos vamos a almorzar o a tomar una cervecita o... Pero bueno, tratándose de las elecciones municipales y que sabes tú que siempre hay más tensión y más interés tanto por parte de los propios partidos políticos como de los vecinos y demás pues decidimos de hacer la noche como tradicionalmente se suele hacer. Sí, bueno, según la encuesta parece ser que el Partido Socialista está subiendo, otros grupos están bajando. ¿Esto significa que el Partido Socialista lo está ya haciendo bien? No solamente en Aledo, sino en otros lugares de España. Pues yo creo que se juntan siempre varios factores, varios factores, ¿no? En el caso nacional, la verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez, en los diez meses que ha gobernado, pues ha dado mucho de sí. Y aparte de lo que ha dado de sí, también hay que decir que en el Congreso se quedaron paralizadas más de 50 iniciativas que podían haber salido adelante si no es porque el Partido Popular y Ciudadanos las hubiesen bloqueado, ¿no? En el caso de la región de Murcia, pues esta región está ya más de una legislatura en una situación insostenible, pero se mire por donde se mire. Una deuda que crece año tras año, un año se endeuda 6, 700, 800 millones, al año siguiente a esa cantidad se le incrementan otros 1.000 millones más de euros y así va, ¿no? Creo que la deuda de la región saltó ya a los 10.000 millones de euros en un presupuesto anual de 4.500 millones. Entonces, es un absoluto disparate. Y luego hemos podido comprobar, por lo menos yo, en el caso de Aledo, que el presidente que tenemos ahora, López Miras, por cierto, que no fue elegido por votación, como tanto le gusta decir a algunos partidos del nuestro, ¿no? También decir que es un intruso por el puesto de la Moncloa de la comunidad. Pues, hombre, si es intruso de la Moncloa, pues también seré intruso de la comunidad. También decir como los que dicen. Yo no digo nada. Entonces, yo tengo que decir que con el presidente Pedro Antonio Sánchez, me llevaba muy bien, la más de bien, las veces que me ha recibido en San Esteban y cuando nos hemos encontrado fuera de San Esteban, que también han sido unas pocas, nos llevábamos muy bien, muy bien. De hecho, para Aledo, habíamos tratado una serie de inversiones y unas infraestructuras que estaban a punto de salir adelante, pero justo en el momento de decir sí y vamos hacia adelante y tanto dinero hay para este año y tanto hay para el siguiente, llegó la moción de censura, lo cambiaron y lo que menos se puede esperar uno es que, si ya hay una serie de compromisos adquiridos con el jefe del gobierno regional, que el que toma el relevo en su lugar, pues los asuma y los cumpla, porque este señor sabe los compromisos que había para Aledo y no los cumplió, pero vamos, en absoluto, absolutamente nada. Oye, ¿tú crees que valen solo las promesas o eso que se dice, obras son buenas razones y las obras las estáis demostrando en Aledo a tus paisanos? Pues sí. ¿Dónde tendrán que decidir el día 26? Efectivamente, como tú dices, obras son razones. Nosotros, yo y mi equipo nos presentamos la legislatura pasada con un programa, un programa que no llevaba grandes cosas, aquí lo comentamos, ¿no?, que no se iban a hacer obras faraónicas, ni proyectos costosos, ni grandes proyectos, porque el problema no era de puertas para afuera del ayuntamiento, el problema era de puertas para adentro, pero a todos los niveles. Había un desgobierno generalizado, una desidia generalizada, si hablamos de economía y finanzas, que ya lo hemos comentado más de una vez, era un desastre auténtico, entonces nuestro programa era un programa realista. Es verdad que llevábamos unas infraestructuras muy necesarias para el municipio, como era un centro social de mayores y de día, que además iba a prestar otros servicios tanto para el propio centro como para otros centros educativos, como el colegio y la guardería, el presidente Pedro Antonio Sánchez nos lo había concedido, es decir, nos iba a dar un plan de inversiones para llevarlo a cabo. Este señor, este presidentito que tenemos ahora, pues resulta que no, que no lo asumió y no hizo nada. Y luego llevábamos también, así como grandes infraestructuras, una elevación para agua de riego, muy necesaria para el Edo, este sí que es un problema muy serio y vital. Hicimos lo que tuvimos que hacer, hicimos las gestiones necesarias, fuimos a San Esteban, fuimos a ver al consejero de Agricultura, la dirección general del agua, la mancomunidad de canales del Teivilla, hicimos una moción para la asamblea que presentó el grupo parlamentario socialista, que por cierto, el grupo municipal de Aledo, bueno, no es justo decir el grupo municipal de Aledo, no, fue una concejal, la persona que hoy es candidata a la alcaldía por Aledo, que pretendía presentar una enmienda a la totalidad, de esa moción que pedía esa infraestructura de elevación de agua de riego, desde el trasvase hasta los pantanos de los regantes de Aledo, con otra serie de cositas, cositas que pedían, que también eran necesarias, pero tampoco había que tramitarlas en la asamblea, pues se tramitaban, estaban ya tramitadas incluso algunas en la Confederación Hidrográfica del Segura, como era terminar de sacar el agua que no se había podido extraer en el año hidrológico, en el año siguiente, pero con cargo al año anterior, pues esa iniciativa no hay que llevarla a la asamblea, Dios mío, eso es de la Confederación Hidrográfica del Segura. Total, que tuvimos que admitir esas enmiendas a la totalidad, las pusimos como de adición, con el enfado, por cierto, de algunos de los presidentes de la Sociedad de Transformación Agraria de Aledo, y esa moción salió aprobada por Ciudadanos, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, en la Asamblea Regional. Podemos abstuvo, no entendemos por qué, yo estuve dos días seguidos intentando hablar, bueno, hablé con el portavoz de Ciudadanos y no hubo ningún problema, hablé con la portavoz de Podemos, estuvimos dos días enteros, más de tres horas cada día, y esta señora pues no entendía, no entendía por qué necesitábamos esa elevación, y no hacían nada más que poner pegas, sin problemas de historia, bueno, en fin, la cuestión es que salió adelante y lo que se pretendía, lo que se pretendía esa moción que aprobamos era que el Gobierno Nacional, en el presupuesto nacional de España, dejase una partida pequeñita para la elevación que necesitábamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que intentamos que la consejera de Agricultura, que entonces era Adela Martínez Cachá... La que ahora es de Educación. Bueno, efectivamente, la que es Educación, no sé yo si estaba peor en Agricultura o en Educación, pero bueno, esa infraestructura tenía que haber entrado en los 25 millones de euros que consiguió sacar al amparo del Real Decreto de Sequía por el cual se hizo la tubería de la Desaladora de Águilas que llega hasta el municipio de Totano, porque era para Bajo Guadalentín. Ya. Oye, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Con qué equipo te presentas a la reelección para la alcaldía de Totana? De Aledo. Perdón, de Aledo. Estoy yo hablando de Totana, de Aledo. Bueno, un lasur lo tiene cualquiera. Claro, claro. Gracias por rectificarme. ¿Con qué equipo te presentas para la candidatura de Aledo para cumplir o para prometer o para solucionar todo eso que algunos dicen que se hace prácticamente de gratis? Sí, bueno, bueno. Madre mía, las cosas gratis. Si yo te contara. Pues cuéntala. Pues vamos a ver. ¿Quién te lo impide? Yo, pues es que, a ver, yo es que oigo muchas cosas de iniciativas gratis y de gente que sabemos lo que hay que hacer y cómo y tal. Yo creo que cuando uno está en el sitio o trabaja en el sitio, si sabe cómo mejorar algo, pues creo que debería de proponerlo, ¿no? Porque nosotros, si de algo podemos estar orgullosos y que hemos cumplido y que hemos hecho es que las puertas del ayuntamiento han estado abiertas para todo el mundo. Votantes o no votantes, simpatizantes y no simpatizantes, hemos tratado a todo el mundo igual. Y incluso a los trabajadores del ayuntamiento. A nosotros se nos dijo cuando entramos que había un montón de iniciativas y de ideas por parte de los trabajadores del ayuntamiento para ayudar a sacar al ayuntamiento de donde estaba metido. Pero se han pasado los cuatro años y no se nos ha propuesto ninguna. Tampoco tienen por qué hacerlo. Pero extraña escuchar que ahora, ¿qué pasa? Que si no somos alcaldes o no nos metemos en el tema este de la política, mis ideas que pueden servir para mejorar el pueblo me las quedo para mí y no las propongo. O que desde hace cuatro años o ocho o desde hace dos años, por ejemplo, uno tiene información y demás y me las guardo para sacarla en las elecciones y solamente si voy a conseguir algo y si no, no. Hombre, yo esa actitud, la verdad, nunca la he entendido y nunca la entenderé. Entonces, el equipo, el equipo, Bartolo, el equipo con el que nos presentamos era el mejor que se presentó entonces. De hecho, un miembro de nuestro equipo que no continúa porque no puede, tiene un trabajo muy asfixiante, muy agobiante, una familia, en fin, lleva varias cosas en danza. Pues no te digo más que lo han nombrado director general de la empresa donde trabaja. Ah, entonces es bueno. Entonces creo que es bueno, creo que es bueno. Y sin embargo, pues no se le permitió trabajar y desarrollar como él quiso o como él pretendía su labor en el ayuntamiento, en un ayuntamiento de mil habitantes. Este señor lleva obras de millones de euros por todo el mundo y cuando digo por todo el mundo, es por todo el mundo. Lo mismo está en Emiratos Árabes Unidos, que está en Bélgica, que está en Canadá, que está en la costa este de Estados Unidos, que está en la oeste, por todo el mundo. Y sin embargo, era imposible llevar la oficina técnica del ayuntamiento de Aledo porque los técnicos que había entonces, pues se lo impedían, ¿no? Se lo impedían. Entonces, el equipo con el que nos presentamos esta legislatura, yo considero que es mejor, es el mejor de todos los que se presentan. Y el trabajo es diferente, es diferente. En la legislatura anterior, el trabajo era interno, era de gestión. Externo para lo más inmediato, que es lo que he comentado, que el ayuntamiento hizo las gestiones necesarias, echó los viajes, las reuniones, y no se consiguió porque no le dio la gana ni a la consejera de Agricultura en aquel momento, ni tampoco al Ministerio de Agricultura, porque se hizo esa iniciativa de la Asamblea Regional, pero todo lo que dependía de nosotros, todo, tengo que decir con orgullo que nuestro programa electoral de la legislatura que se ha pasado, se ha cumplido en torno a cotas de más del 90%. Juan José, vamos a hacer un minuto de despausa, vuelvo contigo porque quiero que me cuentes si hay muchas modificaciones y también estáis de juicios. ¿Qué pasa? ¿Que tuviste algún tema con el arquitecto? Bueno, ahora después me lo cuentas. Señores y señores, no se me vayan que vuelvo enseguida. Bueno, estoy aquí con el alcalde. Alcalde de Aledo, del pueblo de Santa Madre. A ver, ¿hay muchos cambios en esta candidatura que presentas de nuevo? Y también, pues, ¿qué lío habéis tenido con...? Bueno, yo no sé, que hasta funcionarios del ayuntamiento estuvieron allí en el juicio presentes y declarando. Pues efectivamente, vamos a ver, la candidatura ha presentado bastantes cambios, bastantes cambios. ¿Paridad? ¿Hombre y mujeres? Sí, tenemos paridad, que es lo que nos exige el partido, pero aunque no lo exigiera el partido, es que hay hombres y hay mujeres, y mujeres igual perfectamente válidas, igual que hombres y viceversa. Entonces, continuamos. Tres de los cuatro concejales que hemos estado de concejales. ¿Quiénes son? Pues Carmen, teniente de alcalde, y concejal de Hacienda, Cultura y Festejos, etcétera, etcétera. Y Antoanet, que también es teniente de alcalde, y concejal de Educación, de Servicios Sociales, de Mujer, de Mayores, en fin. Y yo, los tres. Luego, hemos incorporado, pues, nuevas personas, nuevas personas que están muy cualificadas en diferentes ámbitos, de diferentes edades. Cubrimos perfectamente el espectro de lo que es la sociedad actual de Aledo, hemos incorporado personas también jóvenes, bastante más jóvenes que yo. ¿Se pueden decir nombres? Sí, claro, podemos decir nombres. Por ejemplo... ¿Con el número uno, quién? Con el número uno voy. Juan José Andrés. Juan José Andrés. Con el número dos va Carmen María Rojo Pedrajo. Sí. Con el número tres... El segundo apellido las trae. Sí. Con el número tres va Celestino Pallarés Pallarés. Actualmente, pues, es farmacéutico, es licenciado en económica, diplomado en empresariales, tiene estudios de etiología y demás. Con el número cuatro, Antoanet Fernández, que ha sido concejal en esta legislatura. Con el número cinco, Francisco Javier Cayuela. Esto es una nueva incorporación. Con el número seis, confundo siempre, Joana, una muchacha que se llama Joana. Los padres son de Aledo, pero ella nació en Francia y decidió venirse a Aledo a vivir y quedarse, pues, para hacer su vida. No recuerdo exactamente los años, Bartolo, pero vamos... La tierra le tira uno. Sí, treinta y pocos años. Con el número siete, Adolfina, también, una persona joven, con sus estudios de grado en enfermería. Con el número ocho... No, perdón, perdón, me he confundido. Me he confundido. El número siete, después de Joana, es Alejandro. Alejandro López Sánchez. ¿No será el que yo conozco? Sí, el que tú conoces. No me digas. Sí, sí. ¿El que yo le digo corresponsal? No, 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 no. Ah, ya me extrañaba a mí. Bueno, es que pensaba que lo conocías porque Alejandro trabaja en un sitio muy estratégico de Aledo desde hace muchos años. Trabaja en la asesoría que tenemos en Aledo. y por allí, pues, es un centro neurálgico diario de la vida del pueblo, ¿no? Porque allí van personas de todas las edades a hacer gestiones, a hacer preguntas y a asesorarse, ¿no? Claro. Era el otro Alejandro. No, no, no. El músico. El músico. Con el número ocho, es Adolfina. ¿Perdad de mí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero Adolfina es el número ocho. El número ocho, Adolfina. ¿Y el número nueve? Y el número nueve, José Cayuela Guirrado. Un chico joven de veintitantos años. Tiene sus estudios de marketing y además, pues, trabaja en Aledo, ¿no? Entonces, queríamos gente, una parte que fuera gente joven. ¿Por qué? Pues porque la gente joven pues es algo que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar. Es un segmento que como otros no se ha podido cuidar todo lo que hubiésemos querido, aunque también es cierto que hicimos asambleas con gente joven y les propusimos que se asociasen, que hiciesen asociaciones y que el ayuntamiento se comprometía a subvencionarles las iniciativas, las propuestas y lo que ellos viesen por conveniente que hubiese que hacer tanto en el municipio como aprobar, pues, financiar viajes fuera del municipio o las actividades que ellos quisieran, ¿no? Entonces, en ese momento pues no lo hicieron, no lo hicieron, el ayuntamiento como hemos dicho siempre tampoco estaba bollante y tampoco podíamos atender absolutamente todas las demandas y todos los servicios hasta que la situación interna cambiase y se recuperase como hemos conseguido en estos cuatro años. ¿Qué da mucho por hacer? ¿Qué da mucho por hacer? Me han dicho, esta mañana me han contado que la unión hace la fuerza y dos grupos suman más que uno entonces han tenido que de alguna forma echar mano a la marca B o la marca blanca para intentar... Claro, claro, algo habremos hecho bien. No, no, no sé. Digo yo, algo habremos hecho bien. Es verdad que esta iniciativa ya se venía oyendo desde hace por lo menos dos años. Yo hace ya dos años que estaba escuchando que para poder quitarme a mí también, porque es que no lo entiendo, no entiendo por qué no es quitar al Partido Socialista o al Grupo Municipal Socialista, la mayoría de vecinos que me encuentro pues todos que si el objetivo soy yo que parece que algo habré hecho bien que estoy estorbando que no quieren que siga porque, en fin, no lo sé, no lo sé. Entonces, es algo que es inexplicable, ¿no? Pero bueno, pues así es. Nosotros nos presentamos con un programa que como he dicho hemos cumplido a más del 90%. Hemos cumplido lo que se prometió. Lo que no dependía de nosotros lo hemos luchado hasta casi, hasta al morir por conseguirlo y no se ha conseguido no por falta de gestiones e iniciativas municipales. Entonces, pues yo me presento con el trabajo que he hecho estos cuatro años. Yo siempre he dicho que una campaña electoral no son dos semanas antes de las elecciones, ni dos meses, ni tres meses. Una campaña electoral dura cuatro años y son cuatro años de trabajo. y en mi caso lo he demostrado desde que entré de concejal en el año 2007 hasta el año 2015 que estamos aquí ahora mismo porque no he dejado de trabajar y de echarle horas al Ayuntamiento de Aledo tanto si estaba en la oposición como ahora desde el gobierno. Ahora, que hace cuatro años no había interés por entrar, a lo mejor es que no había tantas ideas y tantas iniciativas como ahora se pretenden poner en marcha porque todavía no he oído nada de presupuestos ni de ingresos ni de cómo se van a financiar esas ideas ni de lo que cuesta solo proyectos y proyectos y más proyectos pero los proyectos hombre si son gratis Bartolo no hace falta tener conocimiento del presupuesto. decía uno de Totana siendo consagrada venga consagrada y si son de mangrané aunque sea consagré efectivamente entonces pues creo que la gente de Aledo pues es lo suficientemente inteligente no creo que se equivoque desde luego hace cuatro años hemos demostrado que no lo hizo y por eso me he vuelto a presentar para continuar trabajando con la misma ilusión con la misma fuerza con las mismas ganas ya de puertas para afuera del ayuntamiento que hemos empezado a hacerlo tenemos muchos proyectos iniciados y en marcha pero vaya a hacer casas para los jóvenes para empresas para que la gente no se vaya pues claro vaya a hacer autopistas vaya a hacer ayudas ¿qué va a hacerlo primero si vuelves a gobernar tu pueblo? pues claro el hándicap que hay ahora dice que son en puestos de haber siete concejales ahora salen nueve claro y la mayoría no son cuatro son cinco son cinco claro y al partido socialista le falta uno no porque el porcentaje de votos es el que manda no manda tener cuatro tener tres es el porcentaje de votos el porcentaje de votantes yo si las mismas personas o la misma cantidad de personas digamos porque entiendo que unas no me votarán otras si no votarán nuevas que antes no nos votaron ¿cuántos grupos se presentan? tres grupos tres grupos ah bueno entonces no tenéis el problema de dotar a que son ocho no, no tenemos ese problema entonces los votos irán más concentrados irán más concentrados yo yo y mi equipo anterior ya hemos demostrado lo que hemos trabajado lo que se ha conseguido el programa con el que nos presentamos cualquiera que lo tenga le puede echar un vistazo yo otros no sé qué es lo que han demostrado si es por parte del Partido Popular en Aledo lo que han demostrado estas personas o sobre todo la persona que es candidata pues yo tengo que decir aquí que solamente hicieron una iniciativa en el Pleno en cuatro años una iniciativa y la iniciativa era que cómo es posible que el castillo que es lo más emblemático del pueblo esté cerrado que tiene que estar abierto y el máximo tiempo de horas posible al día y que la biblioteca también debe de abrirse más tiempo del que se abre esa era la iniciativa y la propuesta es buena ¿no Bartolo? no sé tú que eres el alcalde del pueblo de mi Santa Madre tú sabrás yo estaba de acuerdo pero es que a esa propuesta le faltaba una parte le faltaba una parte claro si yo también quiero abrir el castillo lo máximo de horas posible y la biblioteca y además pues dan más servicios pero a la propuesta le faltaba de dónde sale la financiación para poder abrir el castillo más horas de las que se abría bajar el sueldo al arquitecto por ejemplo por ejemplo o al alcalde sí pero que venga plasmado en la iniciativa entonces sin ningún problema si es algo coherente y algo que está bien se debate y se aprueba pero hombre yo lo expliqué en el pleno digo vamos a ver decirme de dónde quitamos o qué es lo que cerramos para abrir más horas la torre del homenaje y yo encantado de la vida y lo hacemos esa es la única quito de otras que presentan los partidos en todos los ayuntamientos que son a nivel nacional y otras cosas ya como te quiero hacer alguna pregunta más sí quiero saber porque a mí me tiene intrigado lo que lo que más contigo el tema del arquitecto qué pasa con el tema del arquitecto vamos a ver cuando yo entro claro que sí yo te lo pregunto que sí que sí y si no me lo dices el micrófono cerrado no 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 se puede decir claro que se puede decir vamos a ver nosotros entramos en un ayuntamiento que además no quisimos entrar vamos a echar a fulano a mengarna a zultano no entramos por eso mismo hay que conservar los puestos de trabajo claro y vamos a ver las personas las personas que se adaptan que siguen trabajando que tiene su productividad sus cosas tal vale perfecto entonces vemos que se pasa un año y se pasan dos años y el concejal de urbanismo y yo tenemos muy claro muy claro qué es lo que hay que hacer con el plan general de hecho hicimos una aprobación provisional luego planteamos una serie de modificaciones luego planteamos con las los expedientes sancionadores que había de urbanismo que había muchísimos qué es lo que queríamos hacer o cómo tramitarlo si resulta que siempre nos sacaban los mismos dos los mismos tres de las mismas personas que casualidad personas que no eran que no simpatizaban mucho con el ayuntamiento anterior siempre los mismos entonces llega un momento que como no avanzamos no avanzamos en ningún sentido cuántas veces habré pedido yo a este arquitecto y al abogado que teníamos en urbanismo que se escriturasen las casas pilotos que hay en el cabezo del molino están en una propiedad municipal y por ende son propiedades del ayuntamiento pues a día de hoy después de pedirlo durante años esas casas están sin escriturar y además víctimas del vandalismo cuando tenemos empresas hemos conseguido contactar con empresas en Fitur que están interesadas en explotarlas turísticamente se cuidarían esas casas y además vería el ayuntamiento vería un beneficio un beneficio por esa explotación y ya tenemos una empresa más que está interesada en aledo entonces como son empresas una empresa un autónomo que está contratado para asesorar técnicamente que factura todos los meses pues entonces simplemente se lo dijimos mirad esto no va como debe de ir claro no es que me lo cargara es que eso no es un despido que es como algunos se empeñan en decir es que si una empresa a mí me está facturando por unos servicios y no uno no está de acuerdo ni conforme ¿por qué tengo que pagarle yo una empresa que me factura cuando necesito otro asesor que por lo menos nos asesore bien pero con la idea que tenemos para avanzar para avanzar entonces este señor nos demanda demanda al ayuntamiento argumentando argumentando y solicitándonos que quiere ser personal laboral del ayuntamiento de Aledo vamos como cualquier otro funcionario trabajador que tiene un contrato de trabajo en el ayuntamiento de Aledo entonces pues yo la verdad es que no lo he entendido nunca no lo he entendido nunca porque si una persona es autónomo nos factura viene dos días a la semana al ayuntamiento luego porque a él le da la gana deja de venir dos días y viene un solo día a la semana al ayuntamiento como los funcionarios van una hora y tican y se va bueno es lo que se ha tenido por sí, sí ese es un dicho sí, el dicho que suele haber una persona que no está sujeta a control horario una persona que si un día no viene porque no puede o tampoco tiene por qué avisarnos y simplemente dice oye que no voy a ir hoy o voy a ir tal día o hoy en lugar de irme a las dos me voy a la una o a las doce porque me ha salido otro trabajo en otro sitio o que sabemos que trabajaba para otros ayuntamientos eso no es una persona contratada como cualquier otro trabajador del ayuntamiento que tiene que fichar con el dedo que tiene su horario para el desayuno que tiene una hora de entrada que tiene una hora de salida que tiene vacaciones este señor no tenía vacaciones entonces no es personal laboral es una empresa que asesora al ayuntamiento y lo que menos uno se puede esperar lo que uno se puede esperar es que después de que ni siquiera de aledo esta persona pues que vayan dos funcionarios del ayuntamiento de forma voluntaria a testificar a favor de este señor que además tenemos muchísimas quejas de muchísimos vecinos y en contra del ayuntamiento bendito Dios y lo que uno menos se puede esperar es que pues una persona que se presenta como candidato a la alcaldía en este caso pues vaya y además que trabaja en el ayuntamiento de Aledo pues que vaya a testificar a favor de un señor en contra del ayuntamiento de su pueblo el cual pretende presidir es que no se entiende Martolo porque lo normal lo que debería de pasar es que el ayuntamiento gane el juicio por el desarrollo del mismo como fue y demás no voy a entrar en detalles claro pero si lo que este señor le reclama al ayuntamiento es una indemnización de 30.000 euros bien tú sabes lo que puede hacer este alcalde o este equipo de gobierno yo me jubilo 30.000 euros con 30.000 euros en 3 años bueno 30.000 euros son muchos euros para hacer muchas cosas en el municipio Juanjo como tendremos tiempo de hablar quiero que la próxima vez que vengas me expliques el plan que le vas a presentar o que le habéis presentado el proyecto el no sé como se llame el programa se llama así el programa electoral del partido socialista de Aledo a los vecinos de Aledo muy bien claro que sí que muchísimas gracias bueno te espero aquí como cuando en las elecciones la semana que viene no la otra la semana que viene te espero muy bien Juanjo muchísimas gracias y a todos ustedes y a los paisanos de mi santa madre queden con Dios